Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores del Congreso por permitirme dar esta charla. Me llamo Leia Cáceres, vengo de la Universitat Jaume I, que se encuentra en España, y mi charla está titulada Análisis vía arquetípico en R. Vale. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción al concepto de arquetipo en general. A continuación, ya veremos el análisis arquetípico dentro de lo que se conoce Machine Learning, y también veremos una rápida comparación entre el análisis de arquetipos y el clustering. Y ya una vez visto las bases del análisis arquetípico, veremos el análisis vía arquetípico, qué es y cómo se define. Y ya finalmente, para finalizar, veremos un paquete de R creado para poder aplicar el análisis de vía arquetipos y unas conclusiones. El concepto de arquetipo, etimológicamente, la palabra arquetipo está derivada del griego antiguo, de la palabra, por una parte, la palabra arco, que significa ser el primero o el original, y la palabra tupos, que significaría molde, patrón, prototipo. En los diccionarios, algunas definiciones de arquetipo incluyen un ejemplo muy típico de una cierta persona o cosa. Otra definición podría ser un ejemplo típico de algo o un modelo original de algo a partir del cual se hacían otras copias. Otra definición podría ser un modelo o patrón original a partir del cual todas las cosas del mismo tipo son representaciones o copias. En definitiva, un arquetipo se puede definir como una forma o un prototipo típico a partir del cual otros objetos son derivados. Para ver esta definición, vamos a ver un ejemplo para entender esta definición. En la película Inside Out, el principal protagonista, Riley, podríamos decir que tiene cinco emociones arquetípicas. Alegría, tristeza, miedo, asco y ira. ¿Vale? Podríamos decir que tiene estas cinco emociones. Sin embargo, tal y como se ve en la película Inside Out 2, no solo existen estas emociones y que no las emociones se pueden obtener. Por ejemplo, aquí tenemos una nueva emoción que sería una combinación entre tristeza y alergia. De esta forma, combinando estas emociones arquetípicas podríamos obtener un amplio rango de nuevas emociones. Por ejemplo, si combinamos alegría y tristeza, podríamos obtener melancolía. O si combinamos tristeza y miedo, podríamos obtener una nueva emoción que se puede llamar ansiedad. Así que, en definitiva, el concepto de arquetipos de estos son unos pocos objetos originales a partir de los cuales, si los combinamos, podemos obtener muchos nuevos objetos. Y, visto ya la definición de arquetipos, vamos a ver el análisis de arquetipos dentro del Machine Learning. Como podemos ver en este gráfico, el análisis de arquetipos es una técnica que originalmente se propuso como una técnica de reducción de dimensionalidad. Y se encuentra dentro de lo que se conoce como aprendizaje no supervisado. Así que, el análisis de arquetipos es una técnica de Machine Learning basada en el aprendizaje no supervisado que fue introducida por Adel Kattler y Leo Breiman en 1994. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de este análisis es encontrar puntos extremos que son representativos de los patrones o estructuras del conjunto de datos. Y, a su vez, intenta representar cada punto del conjunto de datos como mezcla de estos arquetipos. Es decir, en este caso tenemos este conjunto de puntos y si buscamos tres arquetipos aquí, obtendríamos estos tres, que como vemos son puntos extremos del conjunto de datos que representan más o menos la estructura del conjunto de datos. La definición formal es la siguiente, ¿vale? Tenemos un conjunto de vectores que forman nuestro dataset y el objetivo es encontrar otro conjunto más pequeño de arquetipos, es decir, un conjunto de vectores, que sean combinaciones convexas de los puntos de nuestro conjunto de datos. Es decir, los arquetipos van a ser combinaciones de nuestro conjunto de datos y, a su vez, cada punto de nuestro conjunto de datos va a estar aproximado por una combinación de estos arquetipos. Es decir, cada arquetipo va a ser una combinación, es decir, un sumatorio de unos coeficientes multiplicado por cada punto de nuestro conjunto de datos, es decir, una combinación de nuestro conjunto de datos sujeto a estas restricciones que van a forzar que la combinación sea convexa. Es decir, por ejemplo, este arquetipo es una combinación entre estos dos puntos del conjunto de datos, o este arquetipo va a ser una combinación entre estos dos puntos del conjunto de datos. Es decir, los arquetipos van a poder expresarse como combinaciones de algunos puntos de nuestro conjunto de datos. Y, como hemos dicho, a su vez, cada punto va a estar aproximado por una combinación convexa de todos los arquetipos. Es decir, cada punto va a estar representado como una combinación de los arquetipos. Es decir, si un punto está dentro del convex hull del que forman los arquetipos, será exactamente una combinación convexa. Y los que están fuera, pues están aproximados por la proyección del punto al convex hull. Y estos son errores que luego veremos que para optimizar, para obtener los arquetipos óptimos, vamos a intentar minimizar estos errores. Así, esta formulación, como hemos visto, involucra dos matrices de coeficientes, A y B, y el análisis adquetipo se puede expresar de esta forma matricial. A nivel de computación, nuestro objetivo va a ser minimizar lo que hemos dicho antes, los errores. Es decir, los datos frente a sus aproximaciones. Vamos a intentar minimizar ese error, optimizando la matriz A y B de coeficientes. Y los pasos que vamos a hacer son los siguientes. Van a inicializar en primer lugar los arquetipos de forma aleatoria y luego vamos a iterar hasta que el error converja los siguientes pasos. En primer lugar, optimizaremos A fijando B, actualizaremos los arquetipos, optimizaremos ahora B fijando A, volveremos a actualizar los arquetipos y finalmente calcularemos el nuevo error. Y vamos a repetir estos pasos hasta que el error converja o sea lo suficientemente pequeño. Un problema que hay en estos algoritmos de aprendizaje no supervisado es el de seleccionar de forma óptima el número de arquetipos o el número de clúster si estamos hablando de clústering. Ya que se tiene que intentar conseguir un balance entre la complejidad del modelo y la interpretación de los patrones y estructuras. También hay que tener en cuenta que los arquetipos no es necesario que estén anidados ya que pueden cambiar a medida que incrementamos el número de arquetipos. Por ejemplo, en este caso tenemos estos dos arquetipos pero cuando vamos a calcular N3 estos dos desaparecen y aparecen tres arquetipos nuevos. Y para detectar el número óptimo de arquetipos se usa el método del codo. ¿En qué consiste? Pues el método del codo en primer lugar consiste en representar una métrica de rendimiento como puede ser la varianza explicada o el error de reconstrucción o el error de la suma de cuadrados frente al número de arquetipos. Una vez lo tengamos aquí representado hay que identificar un codo, es decir, hay que identificar un codo donde el error converja y deje de tener grandes beneficios. En este caso, en 3 o incluso 4 podríamos decir que es cuando el error empieza a converger, es decir, si incrementamos el número de arquetipos ya no obtenemos reducir mucho nuestra métrica de rendimiento. Entonces, en este caso, 3 o 4 sería el número óptimo de arquetipos para el ejemplo este. De acuerdo, ahora ya que hemos visto en qué consiste el análisis de arquetipos, cómo podemos calcularlo, cuáles son sus prototipos, vamos a ver una pequeña comparación frente al clustering. Y ver las diferencias que hay entre un tipo de análisis y el otro. El clustering es una técnica que se usa para agrupar datos similares en clúster, de acuerdo, y es súper muy utilizada, es muy utilizada. El objetivo es encontrar grupos de puntos que sean muy similares entre ellas, pero muy distintos a los puntos de los otros clústeres. Y en este caso, los prototipos de los clústeres son los centroides de los clústeres. Así, como una comparativa rápida, el objetivo del clustering es agrupar puntos similares y el objetivo del análisis de arquetipos es obtener puntos extremos. Y en el caso del clustering, los prototipos son centroides y en el caso del análisis de arquetipos, los prototipos son los arquetipos, los puntos extremos del conjunto de datos. Vamos a ver un ejemplo, de acuerdo, tenemos este conjunto de datos que representa un conjunto de colores. Entonces, ¿qué tres colores creemos que representarían perfectamente este conjunto de datos? Por así simple vista, diríamos un verde, el azul y el rojo, ya que a partir de todos estos podemos... Todos los otros son combinaciones de estos, los colores que más representan este conjunto de datos serían estos tres. Pero, ¿qué pasa? Si comparamos los prototipos, cuando aplicamos clustering y calculamos tres grupos, pues obtenemos que los centroides, los representantes del conjunto de datos, si nos basamos en el clustering, son estos tres colores, los centroides de los grupos. Que sí, es un verde, un azul y un rojo, pero no son muy puros lo que tenemos en la cabeza, que serían. Sin embargo, si aplicamos análisis de arquetipos, obtenemos que los prototipos son el verde puro, el rojo puro y el azul puro. Es decir, nosotros nos imaginaríamos más en una cosa como esta, que no como esta. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no hay una técnica mejor o peor, sino que dependiendo de nuestro dataset, puede ser más beneficioso usar una técnica que otra. En este caso, como nuestro conjunto de datos no tiene grupos, así muy definidos, el análisis de arquetipos nos ofrece una mejor interpretación de lo que está pasando allí, de cómo es nuestro conjunto de datos. Y ahora, una vez visto los beneficios, qué es el análisis de arquetipos, cómo se calcula, cómo está definido, vamos a ver el análisis biarquetípico. Que al final el análisis biarquetípico es una extensión del análisis de arquetipos introducida en 2024, cuyo objetivo es identificar arquetipos, pero tanto por filas como por columnas de un conjunto de datos. O identificar arquetipos o identificar arquetipos en dos dimensiones a la vez. Este método proporciona una mejor interpretabilidad de los resultados frente al biclustering, ya que está basado en los extremos. La definición formal es muy similar a la del análisis de arquetipos. En este caso, en la análisis de arquetipos introducimos dos matrices nuevas, la C y la D de coeficientes, que nos van a permitir obtener estos arquetipos de la segunda dimensión o de las columnas. Y por tanto, la función objetivo es esta. Simplemente está añadida a estas dos matrices de coeficientes a la segunda dimensión del conjunto de datos. Y igual que antes, está sujeta a todas estas restricciones que nos permiten las combinaciones convexas de los coeficientes. Y la computación de este método es idéntica que la del análisis de arquetipos, simplemente optimizando también la matriz C y la matriz D, pero la base del algoritmo de computación es idéntico. Igual que antes, vamos a ver ahora un ejemplo del análisis de arquetipos. Por ejemplo, tenemos este conjunto de datos que representa un conjunto de colores, pero en este caso el eje X va a representar el matiz y el eje Y el brillo. Entonces, así de simple vista, ¿qué arquetipos saldrían de este conjunto de datos? Pues podríamos decir que nos saldría un rojo muy brillante, un verde muy brillante y un azul muy brillante, pero también un rojo muy poco brillante, un verde muy poco brillante y un azul muy poco brillante. Es decir, por una parte tenemos los arquetipos de los colores, que es rojo, verde, azul, y los arquetipos del brillo, que sería muy brillante y muy poco brillante. ¿Vale? ¿Qué pasa si calculamos el análisis de arquetipos? Pues el análisis de arquetipos, como podemos calcularlo por una dimensión, o bien lo calculamos por filas y obtenemos todos los colores más brillantes y todos los colores muy poco brillantes, o si lo calculamos por columnas, obtendríamos el rojo, el verde y el azul, pero con toda su gama de brillos. Sin embargo, si aplicamos el análisis de arquetipos, obtenemos directamente el rojo, el verde y el azul más brillante y el rojo, el verde y el azul con menos brillo. Una cuestión que nos podemos plantear es, ¿vale? Y si yo combino estos dos resultados del análisis de arquetipos, obtendría lo mismo. Pero, se ha demostrado que no. En este experimento, se compara el análisis de arquetipos, este modelo, frente a un ensemble del análisis de arquetipos, donde aplicamos el análisis de arquetipos por filas y el análisis de arquetipos por columnas, y combinamos esas matrices de coeficientes para obtener algo similar a lo que se obtiene con el análisis de arquetipos. Generamos un conjunto de datos, cuyos valores extremos de arquetipos eran estos, y aplicamos estos dos modelos, y vimos que con el análisis de arquetipos, se recuperan los arquetipos originales, pero con el ensemble de arquetipos no se llega a recuperar los valores más extremos, sino que se queda con, por ejemplo, en lugar de 0 y el 1, que eran los valores, los arquetipos más extremos, en este caso, donde más densidad talla es en el 0,2 y 0,8 aproximadamente. Entonces, en ese sentido de arquetipos, funciona mejor que el ensemble de arquetipos a la hora de obtener valores extremos. Es por eso de la utilidad de esta nueva técnica. Y ya para finalizar esta charla, vamos a ver un paquete de R, que se llama VIA, que es un paquete de R que ofrece una interfaz sencilla a el análisis de arquetipos. En este paquete está implementado el algoritmo de la análisis de arquetipos. También integra herramientas de visualización para seleccionar de forma óptima el número de arquetipos, y también mencionar que es completamente open source y dirigido por la comunidad. También me gustaría destacar que existe también un paquete de Python llamado archetypes, que también incluye este algoritmo junto a muchos otros. Y la instalación es súper sencilla, simplemente con ejecutar esta línea de código se puede instalar el paquete. Y vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos usar este paquete. En este caso, generamos un conjunto de datos que al final se ve que hay dos grupos por filas y dos grupos por columnas, y luego los reordenamos de forma aleatoria para complicar un poco las cosas al algoritmo. Aquí aplicamos la análisis de arquetipos desde un arquetipo hasta cuatro, tanto por filas por columnas, y representamos los errores con esta función. Y vemos en las imágenes que empieza a converger cuando llega a K igual a 2 y C igual a 2, es decir, dos arquetipos por filas y dos por columnas. Entonces, reordenamos los datos, las filas y las columnas, por la similidad de los arquetipos, y volvemos a representar esta imagen. Y podemos ver que ha detectado perfectamente los dos grupos y reordenado el conjunto de datos. Y ya para finalizar como conclusiones, pues se ha visto el concepto de arquetipos, se ha introducido el análisis de arquetipos, cuyo objetivo es encontrar puntos extremos, se ha visto una extensión llamada análisis de arquetipos, que nos permite calcular arquetipos en dos dimensiones de forma simultánea, y también hemos visto un paquete de R llamado VIA, que nos permite ejecutar fácil el análisis de arquetipos. ¿Algunas referencias? Y eso es todo, muchas gracias.